¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a Facendera Deportiva. Es verdad que hacía tres semanas ya que no nos veíamos, pero por supuesto había que dejar un huequín para poder hacer nuestra querida Semana Santa, esos días mágicos que pudisteis vivirlos aquí en la nueva televisión y por supuesto que quedan ahí en YouTube para cualquier día del año que podáis disfrutarlo. Pero por supuesto ya estamos aquí, inmersos otra vez en el mundo del deporte, inmersos otra vez en este decimoctavo episodio de Facendera Deportiva, vamos, una aventura que ya lleva acompañándonos desde el mes de octubre de 2022 y en este caso pues repasando toda la trayectoria de los protagonistas de la provincia de León. Podréis ver lo más destacado ahora mismo en este plató, como es este trofeo que tenemos aquí, porque es la primera vez y ahora mismo pues la única vez que podréis ver este trofeo que enseguida diremos lo que es, porque no quiero desvelar quién va a ser el protagonista de esta noche. Así que, como siempre, el que le saluda es Cristian Fernández y vamos con unos pequeños consejos publicitarios y enseguida comenzamos este decimoctavo episodio de Facendera Deportiva. En el corazón de León, en pleno barrio húmedo, disfruta de lo mejor de la gastronomía leonesa y asturiana en el bodegón asturleonés, local totalmente climatizado, tres salas independientes y una terraza exterior harán de tu estancia algo digno de repetir. Somos expertos en cachopos, ven y prueba al de cecina, jamón ibérico, setas y cabrales o atrévete con nuestro cachopo campeón, finalista en el campeonato mejor cachopo de España. O si lo prefieres puedes probar nuestras parrilladas del mar y de la tierra. Bodegón asturleonés, estamos en la calle Plegarias, junto a la iglesia de San Martín. León, ¿lo vas a perder? Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 poco el inicio comenzó un poco lo que es la vida deportiva en este caso mía la verdad que en la rola luego bueno pues inicialmente yo me considero siempre un hombre de cross en el vídeo hemos podido ver que mayoritariamente eran pruebas de campo a través de cross y bueno donde he podido ser campeón de españa juvenil que aprende españa júnior y campeón de españa senior y en senior tengo la verdad que aparte de ser campeón de españa como bien te digo he sido además tres años subcampeón de españa y tres años terceros o sea que siempre el grato españa de alguna manera estaba siempre en los puestos delante lo cual pues bueno pues a mí me daba un poco la confianza y era uno de los habituales dentro de la selección nacional para cambiar todo el mundo de cross que daquel entonces pues era muy difícil meterse en españa había un nivel altísimo altísimo de hecho es que las tres medallas que tenemos por equipos también en un mundial de cross las que yo afortunadamente también las tengo conmigo son las tres únicas que actualmente son están vigentes a nivel de selecciones en los mundiales de cross por lo tanto yo creo que bueno me consideré me considerado siempre nombre de cross en la robla la facilidad para hacer el cross también era muy buena tenía un sitio muy privilegiado como es el el pinar del ravizo que creo que para todos los amantes del deporte del altismo del fondo en concreto después de larga distancia yo creo que es un sitio buenísimo para poder ir a entrenar y luego también compaginaba otro opinar que me quedaba un poquitín más lejano pero también era idóneo que era el de campo sagrado entonces bueno pues yo creo que en ese sentido el entorno de la robla que yo tenía era el idóneo en este caso para la especialidad que finalmente pues pues de alguna manera también me dio mucho mucho muchas victorias y muchas satisfacciones si te hablo de dos nombres como son el de álvaro 10 y el de antonino baños que te dicen bueno pues álvaro 10 ha sido mi primer entrenador hasta la categoría juvenil y de alguna manera pues ha sido la persona que como te digo no era difícil hacer atletismo en aquel momento en la robla pues álvaro 10 fue el valedor de que el car en aquel momento pues pues tuviera la repercusión que tenía y que de alguna manera pudiera entrar a hacer ese deporte y luego antonino baños pues fue la persona que a partir de juniors siempre me acompañó en el resto de mi vida deportiva y que tengo que agradecerle enormemente todo lo que él me transmitió como deportista que fue que ha sido también olímpico él y de alguna manera siempre ha estado a mi lado y me ha arropado y de alguna manera pues pues bueno ha confiado en mí yo he confiado en él y los dos creo que hemos hecho un tan de muy importante y como bien estabas diciendo pues un poco los éxitos que has tenido en edad escolar y luego ya por ejemplo en juvenil me quiero quedar en el año 1983 y que siente josé mano garcía con ese primer campeonato de españa bueno pues hombre la verdad es que fue una ilusión enorme yo pienso que en aquel entonces como te digo ser campeón de españa pues era algo un objetivo prioritario pienso que que una especialidad que a ti te gusta tanto y que logres ese primer campeonato españa yo creo que para mí me hizo una gran ilusión y fue algo de la que una manera me ayudó a seguir en el mundo de el atletismo y como supo ese bronce en la categoría junior el campeonato de europa en cotwi en 85 o así no si fue en 85 bueno pues a ver yo en la pista al ser siempre que se hacía en verano no era lo que más me gustaba y realmente bueno por los resultados tampoco igual son todo lo bueno que tengo en lo que es en cambio a través que era de octubre a marzo pero bueno ese año sí tuve la mejor marca europea en 5000 de junior en 14 minutos un segundo y bueno pues en el campeonato oficial en europeo como tú bien dices pude conseguir la medalla de bronce lo cual bueno fenomenal para mí vamos un resultado espléndido precisamente antes destacaba destacabas pues lo bien que se podía competir en la robla lo bien que se podía entrar en la robla porque tú tuviste bastantes ofertas incluso becas para irte a madrid pero siempre preferiste quedarte en casa sí bueno a ver cuando ya estaba destacando en mi categoría de juvenil y junior lógicamente la federación me ponía a mi disposición marcharme para la residencia joaquín blume en madrid donde bueno como centro de alto rendimiento que es verdad pues pues pudiera de alguna manera seguir mi vida deportiva aquí aún no estaba el de león no fue mucho antes estábamos hablando del año 85 entonces bueno pues de aquella sí que tuve tuve la invitación y la federación pues alguna manera me pedía que bueno pues que fuera para allá y que siguiera mis estudios y tal pero bueno yo de aquel momento lo valoré y la verdad que fue un poco una cuestión de pensarlo pero bueno yo estaba a gusto aquí en la robla más o menos veía que hasta esa fecha los resultados me habían acompañado y bueno pues decidí quedarme y bueno pues al final mira pues estoy orgulloso de haberme quedado en la robla pues porque he hecho mis estudios tanto en el colegio del público como es luego la escuela de formación profesional de mi municipio de la robla me he hecho como atleta y he acabado mi vida deportiva en mi pueblo y ahora mismo pues me siento un privilegiado porque llevo ya desde muchos años trabajando en mi ayuntamiento como como encargado de servicios deportivos por lo tanto creo que yo sí que me considero profeta mi tierra tengo que agradecer a mi pueblo y a mi municipio todo lo que me ha dado y realmente pues no puedo decir que hice mal todo lo contrario pasamos a edad adulta en toda historia pues el héroe siempre se enfrenta a bastantes peligros y en este caso el tuyo vino más o menos años 85 86 en forma de lesiones que te hicieron replantear de las cosas si además fue un año muy complicado tú piensas que en atletismo de aquella en el 85 fútbol mi último año de junio de ahí de aquella no había promesas pasabas directamente a categoría senior y claro en las categorías de junio y juvenil estás siempre compitiendo con dos años de diferencia pero a partir de ese año ya se te abrían los años 15 o 20 años entonces ahí entraba muchísima gente y bueno pues era muy difícil el poder mantener un nivel similar si a eso le sumas que vas a tener un parón como el que tuve yo de una lesión de año y medio dos años pues ahí fue un momento muy crítico mi vida deportiva incluso bueno tenía un poco por ya darlo por personalizado pero bueno afortunadamente le pude dar la vuelta recuperé esa lesión y luego bueno pues la verdad que tengo que estar orgulloso porque tuve una longeva vida deportiva a partir de ahí lesiones graves de parones no tuve más y pude con conseguir prácticamente 10 15 años más o menos con una regularidad muy grande me imagino que en el año 1996 se te queda una ciudad en la mente me imagino que ya para el resto de la vida como es logroño ese primer campeonato de españa absoluto y sobre todo no sé si fue pues ya decir adiós a todas las lesiones verá que ya habías vuelto después de mucho pero vamos un modo ya de finiquitarlo no sí hombre la verdad es que fue un poco refrendar refrendar un campeonato españa senior después de haber conseguido el juvenil y el junio pues el señor era de alguna manera refrendar que era su nombre pues después de los de arriba arriba en el campo a través en el cross y hombre después de haber sido como te decía anteriormente tres veces subcampeón y tres veces medallas de bronce creo que me merecía me merecía un campeonato y la verdad que me hizo una grandísima ilusión y luego ese año no solamente puede ser campeón de españa ese año en marzo en logroño sino que repetí en palma mallorca en el campeón de españa de media maratón por lo tanto fue un año de una manera muy bueno en ese sentido y que hay alguna manera me recompensó un poco todo el trabajo anterior precisamente te iba a preguntar por eso mismo por alguien que está ligado siempre al mundo del cross como lleva la decisión de empezar a meterse pues en otro en otro mundo pues que al final es totalmente diferente sí bueno a ver la maratón yo pienso que de aquella los hombres que hacíamos cross a nivel nacional el volumen de kilómetros que ya manejábamos a la hora del entrenamiento era muy parecido al que deberías de hacer de cara al maratón lo único que nos faltaba tendríamos que adaptarnos era un poco al medio donde corrías que era el asfalto entonces el cambio normalmente nosotros a mí personalmente yo creo que los demás compañeros de equipo que también hacían campo a través no fue muy muy grande no había que adaptarse un poco al asfalto eso sí era una superficie nueva porque tú en el entrenamiento normal pillabas pinares tierra y luego pista y tal pero bueno el asfalto es a ver es una superficie dura y complicada con lo cual también te podría venir alguna lesión pero bueno yo creo que era el paso natural en natural de la evolución de un corredor de fondo vale y yo creo que pasé un poco tarde porque de aquella todavía se llevaba el hecho de que ya habría tiempo para pasar a la maratón que lo mejor era es que te quedaras un poco un poco más por transición dulce por así exactamente que te quedara más en el cross que eran 12 kilómetros son el 10.000 y tal y bueno yo pasé quizás mi paso en la maratón tenía que haberlo realizado de igual hasta tres o cuatro años antes porque eso me hubiera permitido haber hecho otras siete ocho maratones que sin duda bueno pues pues hubieras podido quizás incluso mejorar el resultado y la marca que yo que yo tenía también comentabas antes fuera de cámara la dificultad sobre todo de que las pruebas de cross son unas estaciones son unos meses totalmente diferentes el mundo de la media maratón de la maratón que son más periodo estival sí a ver en principio el coros empieza en octubre noviembre ya acaba o acababa en aquel entonces en marzo con el campeonato del mundo vale y las pruebas de maratón pues bueno cambian un poco las oficiales siempre son en sobre julio agosto campeonatos de europa mundiales olimpiadas y luego tienes inicialmente otra fecha que ya la eliges tú para hacer la marca que te pueda permitir posteriormente ir a un campeonato oficial y en esas normalmente siempre lógicamente en el caso mío yo creo que mayoritariamente los corredores la suelen elegir a un poco antes de la primavera febrero marzo abril vale donde busques un sitio que por temperatura y por recorrido pues te pueda permitir buscar esa marca buena y idónea para luego podemos hacer un registro bueno definitiva antes en el mundo del cross se nos ha olvidado una parte y es en la que al final de modo anecdótico pero al final sigue siendo un logro que logra ser el mejor europeo mejor dicho el mejor no africano bueno eso fue en la categoría junio en el mundial de cross de lisboa la verdad que hay que de noveno y bueno pues se dio la circunstancia de que los ocho primeros eran africanos y la mitad de ellos iban sin zapatillas o sea que no es así y entonces bueno pues en los mundiales de cross el hecho de de ser el primer blanco por así decirlo porque el dominio de los africanos hay que reconocerlo en el campo a través sobremanera y en las pruebas de fondo pues también hay que ver que es una son superiores al final tienen una capacidad un poco superior al resto y entonces bueno pues siempre el hecho de ser el primero no africano pues creo que es algo que se tiene siempre en cuenta por la dificultad esta que te estoy diciendo el competir con toda con toda esta gente que es muy bueno está en otro otro nivel prácticamente año 1997 como bien estamos diciendo pues te inicias primero media maratón y luego ya va a la prueba gorda ya van los 42 kilómetros me parece que el primero fue en londres si mi debut fue en londres hice 2 9 30 la verdad que fue un debut muy muy bueno porque bueno a ver el debut muchas veces cuando haces debutas en una prueba pues bueno yo creo que la maratón siempre que es la primera yo creo que igual es la mejor porque no sabes lo que te vas a encontrar y realmente no hay una referencia de marca entonces sales un poco tranquilo entre comillas porque bueno ya tienes una referencia de igual de los test que hayas hechos y que la marca donde puedas andar pero bueno es una experiencia nueva con tal afrontas y bueno pues así fue no yo en londres hice bueno 2 9 30 que para mí fue bastante buena marca para el inicio muy buena y bueno eso me de alguna manera me decía que era una prueba de las cuales yo tenía capacidad y facultades para para hacerla y luego nada más y nada menos que la segunda maratón que haces es la que hemos visto antes la de atenas compitiendo y sobre todo pues siendo parte de uno de los mejores equipos por no decir el mejor equipo la edad dorada del maratón aquí en españa no sé si hubo nervios antes de ese maratón si yo por primera vez iba a ser por equipo nervios está claro que siempre hay un campeonato del mundo un campeonato oficial de cualquiera que sea tienes una responsabilidad contigo mismo y con la selección los compañeros con la selección con el resultado final y bueno pues a ver yo una maratón pues si cabe aún más porque a ver la maratón al final es el un día ya una hora y bueno pues llega ese día y no y son dos horas y pico de carrera en la cual te puede pasar muchas cosas muchas cosas y yo bueno pues ahí tenía el hándicap un poco por la temperatura el calor que yo sabía que iba a sufrir iba a pasarlo mal porque me venía mal por mi forma a nivel orgánico y tal y entonces bueno pues por sí que eso sí que te puede poner más nervioso de lo normal pero bueno al final tienes que cerrar los ojos ver que has entrenado bien que estás bien para poder disputar una prueba de esa categoría y así tiene que ser por primera vez era por equipos representando a tu país o no había había corrido ya en el europeo de budapest que no pudo acabar también por lesión pero bueno era la segunda vez en maratón que así como en el cross fue en 13 camionatos del mundo por selección era la segunda vez que competía en maratón por supuesto lleváis ese ese oro en atenas y luego pues unos meses más tarde pues llega otro preciado premio que antes de nada pues vamos a revivir esa ceremonia del premio príncipe de asturias como es el momento en el que os dicen en el que te enteras no sé si fue por teléfono por una carta por algo de que vais a recibir el premio príncipe de asturias bueno a mí personalmente fue el secretario estado para el deporte en aquel momento el que me llamó a casa a mí y a cada uno de los integrantes de la selección y la verdad que bueno es algo que cuando te lo dicen realmente no te pilla un poco sorpresa no no te pasas a pensar un poco el alcance que puede tener pero realmente cuando van pasando ya los minutos y vas viendo profesor alcance que tiene un premio tan prestigioso como es el premio de los principios asturias de los deportes pues bueno la verdad es que vas viendo que bueno que es algo muy muy gordo en el sentido de del reconocimiento deportivo y social que supone un premio de estas características y bueno pues al final ya pocos días después ya entre nosotros ya lo hablamos ya vas cogiendo más tranquilidad pues porque además saber es un premio compartido en el sentido de que vamos a ser seis personas que vamos a recibir seis personas que somos compañeros hemos sido rivales durante muchos años y que íbamos a tener el honor de estar en ese acto tan solemne y tan cuidado en ese día en el teatro campo amor de oviedo yo creo que es algo que a nadie se nos va a olvidar y que siempre lo vamos a revivir con un entusiasmo y una ilusión increíble para un deportista me imagino que es como si fuese un balón de oro un nobel del deporte algo así parecido no sí hombre yo creo que haber todo el historial que tiene los premiados que han tenido la honor de recibirlo ahí está yo creo que es algo difícil de conseguir y que bueno pues en este caso yo creo que el jurado pues quiso reconocer al equipo de maratón yo creo que a la prueba de maratón y a los corredores de maratón a nivel nacional que de alguna manera no solamente ese año que tuvimos la suerte de estar en el equipo nacional de atenas y recibir ese premio sino a otros muchos que por circunstancias pues no estuvieron esa selección y no pudieron tener el reconocimiento de este premio pero yo creo que eso fue un poco un homenaje al corredor de maratón en ese momento en españa yo pienso que se quiso dar un poco el realce de lo que significa los corredores de fondo en aquel momento en españa y concretamente el maratón porque hay que recordar también que el año anterior fueron campeones de europa y se consiguió un triplete o sea consiguieron martín alberto judado y diego garcía tristemente fallecido pero vamos yo creo que fue un poco eso un poco el refrendar un poco y dar el testimonio y la valía a lo que era el maratón español en esa época donde se pasan más nervios el día antes de ese maratón del de atenas o los minutos antes de cuando te toca levantar y ir a recoger el bueno la verdad que lo pasas mal piensa que la entrada al teatro a campamor con las gaitas asturianas sonando es algo que impone y mucho la gente de pie aplaudiendo vamos es un acto las personalidades que hay ahí exactamente es un acto que está muy muy cuidado a ver lo cuida muy bien porque ya por la mañana hay un protocolo en el cual te van indicando todos los pasos a seguir pero bueno llega el momento que te nombra y que tienes que salir y y tienes miedo a no poder hacerlo todo el primero de los seis o no no fuimos uno a uno o sea los seis estábamos sentados y fuimos nombrados uno a uno no te tocó a ti el primero no pues ahora mismo no te lo sé decir no no creo que no para fijarse en lo que iba haciendo él sí pero bueno habíamos hecho la práctica ya por la mañana mañana estuvimos ya practicando pero no no primero creo que no fui pero bueno en principio creo que salió todo como debería de haber salido y contentos que te dijo el ahora rey felipe bueno pues a ver el felipe nada más te da la mano te da la enhorabuena tuvimos ocasión ya luego el distintivamente en el vino español que eso hablar con él la verdad que él bueno pues también se vamos nos agradecía en el sentido de que hayamos tenido ese reconocimiento pues porque de alguna manera te ponía en valor un poco lo que es el sufrimiento de una prueba tan dura como la maratón y por lo tanto pues él pues también se de alguna manera estaba congratulado en el sentido de que hubiéramos siendo también deportista él como siempre por supuesto él yo creo que que todos los premios y este en concreto pues también le gustaba o sea que le estaba encantado de que hubiéramos sido los elegidos para este premio por supuesto es el premio que ahora mismo tengo aquí encima de la mesa bueno luego está el diploma que lo tienes bien enmarcado allí allí en la robla y precisamente hablando de eso pues de todos los premios que ha recibido pues por supuesto has dicho que este es uno de los por no decir uno de los de los mejores pero luego claro tres veces mejor deportista leones del año y sobre todo pues también dar el nombre a las instalaciones deportivas de la robla me imagino que eso como como leonés como roblano pues algo bastante especial para ti no pues sí hombre yo creo que cuando pusieron el nombre de las instalaciones deportivas después de conseguir el campeonato de españa de de cross no pues yo creo que a ver es lo que una manera pedir no no puedes pedir más es por ser profeta tu tierra es decir en unas instalaciones donde actualmente es donde realizó mis trabajos pues que sepas que esas instalaciones llevan tu nombre pues hombre es para estar orgulloso yo creo que eso tampoco es algo que nunca se me va a olvidar y que va a tener el recuerdo pero como tú bien dices haber sido tres tres años mejor deportista leonés por supuesto ser mejor deportista en una provincia de león que bueno pues afortunadamente también tiene deportistas de grandísimo nivel pues pues es algo que te enorgullece y luego otro premio que también bueno pues me hizo gran ilusión de aquel entonces la hacía televisión de león de la década fue el mejor deportista de la década de los 90 al 2000 que yo creo que eso sí que es 10 años fueron realmente los mejores que he tenido y bueno pues pues que hubieran pensado en mí en ese momento para para haber sido elegido mejor deportista de la década pues también me hacen la gran ilusión te has por supuesto has estado en muchas competiciones pero te voy a preguntar por una en la que no estuviste ese mundial de campo a través de amore vieta bueno pues no estuve y fue un desgusto muy grande el que tuve porque realmente yo era un hombre y he sido siempre un hombre regular nunca he fallado en la selección en el caminos del mundo de los 10 mundiales senior debuté en el puesto siendo 36 y mejoré en mi mejor mejor puesto que fue el 13 o sea entre el 36 y el 13 en un campeonato del mundo que de aquella iban nueve atletas por país pues creo que es una media que muy poca gente a nivel nacional puede tener un mundial porque lo normal es que en un mundial pudieras pinchar y como decíamos nosotros ibas a los tres dígitos a ciento y pico porque éramos 260 en la salida y bueno la verdad que tú piensa que a nueve por país nueve que ni atrás nueve tipos ya son 18 ya que ya los marroquís eran muy fuertes portugal tiene un equipo impresionante con sus hermanos castro paulo guerra bueno había una rival entonces yo creo que en ese sentido en el canadato españa tuve un problema de gripe no pude correr en amore vieta en el nacional en mis mejores condiciones de creo que quedé el once y bueno pues pues por mira por dónde pues el ciudadano en ese momento no me incluyó la selección y la verdad que yo lo pasé mal lo pasé porque para mí el conoce era algo muy 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 querido y sobre todo bueno después de haber estado en tantos camadas del mundo que no pudieras estar en el canadato del mundo de españa en amore vieta pues bueno la verdad es que fue un poco frustrante pero bueno al final tienes que aceptar las decisiones y bueno si en ese momento el seleccionador vio con más posibilidades y mejor equipo a otro atleta en ese sentido y no tener en cuenta el problema que yo había podido tener físico para poder competir en condiciones buenas en el campeonato nacional donde se hace la selección el no incluirme pues nada pues al final lo acepté pero sí que me llevé me llevé una gran desilusión al final como bien has dicho pues tu vida ha sido el cross al final pues maratón media maratón pues no digamos no era tu campo así que no sé si detrás también te quedas con alguna espinita en modo olímpico sí bueno precisamente yo estuve a las puertas en atlanta porque ahí en el 10.000 tenía la cuarta mejor marca y por menos de un segundo por no sé si fueron cuarenta o cincuenta centésimas tenía la cuarta mejor marca ese año a ver el nivel en alto en alto yo la pista normalmente siempre de alguna manera tampoco es que la hiciera con tanta ilusión como hacía las pruebas del cross y de maratón y al final bueno pues pues esa es la espinita que puedo tener yo a nivel de deportista pero bueno a ver cada uno yo creo que hay que aceptar lo que la especialidad que en este en este caso tú mejor haces y y como yo te digo mi especialidad era era otra año 2004 decides pues poner a punto y final nunca es un final porque por supuesto un deportista lo es para toda la vida pero bueno a qué llevo esa esa decisión de finalizar ya en el 2004 bueno a ver yo creo que en el 2004 ya tenía tenía ya mis años tenía ya no serán 37 38 yo creo que que ahí en principio yo creo que ya tiene que llevar ahí al final piensas que ya lleva muchos años tú te cuenta que yo como bien habíamos hemos visto y aquí empecé ya desde cadete juvenil teniendo ya unos resultados buenos por así decirlo no y bueno pues ya muchos años ya de atletismo en mi cuerpo la verdad y a ver la élite al final pues pues te exige un rendimiento y al final yo creo que ahí vi que fue era mi final lo acepté me aclimaté al cambio de vida que supone el hecho de dejar algo que es lo que mejoras había sabías hacer hasta ese momento no que era correr simplemente correr pero bueno era lo mejor que puedes hacer entonces bueno adaptarte un poco a esa pérdida también de protagonismo que de alguna manera has tenido durante muchos años por estar alante pues el lunes el verte en la prensa deportiva y bueno todas estas cosas que cualquier deportista que haya tenido un resultado muchas veces es difícil asimilarlo no cuando ya dejas de estar de alguna manera en el arriba y bueno pues pues ya la gente se te va olvidando y tú tienes que aceptar un un rol distinto y yo creo que en ese momento pues lo tenía muy claro y bueno pues pues puse fin a mi vida deportiva y bueno afortunadamente pues me ha adaptado bien a la nueva situación y estoy feliz precisamente hablabas de la prensa cómo fue el tratamiento en el momento pues me imagino de máxima auge como fue el de el de atenas de 1997 me imagino que por supuesto pues león estaría mucho más volcado que a nivel nacional pero vamos en una época en la que el fútbol no estaba tan comiendo todos los deportes y que sí que se mostraba pues un poquito más el auge de los otros deportes bueno pues yo creo que bien ahí creo que los que hemos vivido esos años en ese sentido teníamos como tú bien dices suerte en el sentido que la prensa todavía te arropaba hacia casi cabe aún más que lo que pueda arropar ahora deportes un poco más bueno menos menos llamativos como así decirlo yo creo que de aquel bien yo creo que la prensa se portó esplendidamente conmigo yo no tengo ninguna queja en león he sido bien siempre muy reconocido y a todos los niveles vale a nivel de antiguo municipio a nivel de provincia y a nivel de prensa deportiva por supuesto siempre he tenido muy buena relación con la gente de la prensa deportiva de aquel entonces a los luego a los cuales les agradezco el trabajo que han hecho y bueno todo lo que pudieron hacer por mí porque eso siempre también es interesante al deportista siempre es algo que tiene que tiene que ver muy positivamente el hecho de que te trate bien pues eso la prensa deportiva y que siempre esté un poco pendiente tanto de lo bueno como de lo malo y en ese caso conmigo se cumplió o bien dijiste año 2004 pues ya se pone fin pero empiezas otra aventura como es estar al otro lado de la barrera bueno pues es otra aventura distinta yo afortunadamente la faceta de a nivel laboral es una faceta que ya la conocía porque mis años anteriores ya la compartía trabajo entrenamiento los últimos años por lo tanto bueno era dejar un poco la parcela deportiva por por el alto rendimiento que suponía los resultados y centrarme ya en el tema laboral y así así lo hice y sobre todo también la tarea de formar a las futuras estrellas sí bueno ya y como te digo estoy encargado de servicios deportivos de todo lo que es el deporte a nivel municipal y entre esas facetas o ese trabajo también lleva un grupo de niños de atletismo de la escuela deportiva de atletismo y bueno por lo tanto ahí estoy trabajando y a gusto antes de preguntado por dos nombres te quiero preguntar por un nombre más lo has desvelado tú antes como ese el ravizo pues hombre el ravizo yo creo que es un paraje a tener en cuenta a tener en cuenta por todos aquellos que les gusta correr en un sitio donde encuentres tranquilidad en libertad y encuentres caminos y sitios donde bueno pues para corredor de fondo que siempre se dice la soledad corredor de fondo yo creo que el ravizo sí que te hace pensar en esa soledad que el corredor de fondo siempre tiene por los kilómetros que hace y por la duración de cada entrenamiento de cada salida yo creo que es un paraje que te hace bueno pues olvidarte de muchas cosas que en la vida hoy en día te pueden estar estresando y agobiando por así decirlo es un paraje que yo recomiendo que lo pruebe la gente que le gusta correr la gente que le gusta el atletismo a ver a lo mejor en otros deportes pues sí que el cambio es un poco más importante pero a nivel de de cross cómo estás viendo cómo estás viendo el cross de ahora el atletismo de ahora el maratón de ahora bueno con diferencia por cuando tú estabas de a ver ahora ya también va teniendo nivel hay hay varios atletas que están se han nacionalizado a nivel marroquí yo creo que ya pues españa ha conseguido subir el nivel la verdad que ahora mismo hay varias varias aletas de bueno pues que están a un grandísimo nivel la verdad esa dicha y bueno yo creo que está bien yo creo que está en el buen camino yo pienso que que a ver como te digo el nivel es muy alto a nivel internacional el nivel es muy muy duro duro porque a ver los africanos están ahí siguen estando y van a estar y cada vez más incluso no porque antes había dos o tres países ahora cada vez hay más países aledaños a kenia etiopía que están que han visto una salida una salida en los deportes de resistencia los de fondos de fondo y cada vez pues incluso el nivel hasta hasta aumenta por lo tanto bueno pues también es complicado competir cada vez más no pero yo creo que vamos pues el nivel de yo creo que está bien ahora mismo se puede decir que el nivel a nivel nacional es bueno y bueno pues aquí en león pues tenemos aquí a jorge blanco no hombre ya ya está en la élite nacional y yo creo que es una persona que poco a poco pues se va a adaptar y va a estar ahí luego tenemos bueno pues a ver roberto alay yo creo que también sea una persona del que pruebe en maratón no tardará y supongo que lo que lo haga bien después de haber pasado tanto problemas y tantas lesiones que realmente es de valorar el hecho de que haya podido superarlas y y que esté de nuevo en activo yo creo que eso es muy bueno salud ordoñe también y salud ordoñe bueno no es maratón es el medio fondista quizás sea el atleta con más renombre ahora mismo que tenemos aquí en la provincia en león junto al atleta marta también yo pienso que son los dos puntales pero bueno en general yo creo que bueno tenemos que estar satisfechos y precisamente hablando de del atletismo de aquí pues precisamente hace unas semanas pues estabas en esa inauguración de de la nueva pista de atletismo del aule algo que además comentabas que vamos que en tus tiempos pues algo era casi inimaginable si hombre a ver pistas de atletismo yo ya te decía anteriormente a esta entrevista en la robla fue la primera pista material sintético que se hizo en la provincia lo único que bueno me llegó ya en la categoría senior te decía que las categorías juvenil y junior pues los clavos los ponía en las competiciones nada más pero bueno la verdad es que una pista de este material de última generación de ocho calles donde ya se van a poder hacer competiciones de alto nivel creo que era necesaria en león en la provincia y más bueno pues por ser una instalación que viene a complementar un poco el centro de alto rendimiento que está al lado y yo creo que queda un complejo de primer nivel que tenemos que estar orgullosos y por último te quiero preguntar siempre intento pues que cada vez que viene aquí un deportista de renombre pues que le des un consejo a un niño a una niña un chico a una chica pues que quiere aprender esa misma aventura que tú aprendiste hace décadas bueno pues a ver en principio independientemente el deporte que haga y si es el atletismo hay que pensarlo como un hábito deportivo yo creo que lo principal es que empiecen los jóvenes vale porque el hábito deportivo tarda unos años en hacerse pero una vez que concatenen más o encadenen tres cuatro o cinco años ese hábito ya lo van a tener y luego bueno pues a medida que va pasando la edad pues dependiendo un poco las exigencias a nivel académicas y de estudios que yo creo que es tiene que ser la primera prioridad pues vean un poco la posibilidad de seguir compatibilizando el deporte a nivel de ya buscar un poco más el rendimiento si es si es que apuntan maneras y formas de poder llegar al alto nivel o bien de alguna manera seguir compaginándolo para no 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 dejarlo no dejarlo porque al final en un momento dado cuando acaben esos estudios y demás puedan retomar hacer deporte y bueno por seguir siempre en el tema deportivo yo creo que al final el deporte lo principal es crear el hábito deportivo y que lo tomes como forma de vida para siempre y luego ya el tema de alto rendimiento pues es ver un poco pues que analices un poco llegado una edad si si te merece la pena y tienes capacidad de poder afrontar unos años a arriesgar unos años y dedicártelo al cien por cien para buscar un rendimiento pero bueno yo creo que al final eso es un poco más el estrecho el embudo ahí más estrecho lo ancho realmente es buscar el hábito el hábito y el deporte para toda la vida pues josé menor garcía hasta aquí es lo que era la entrevista y ahora como te he dicho antes fuera de cámara siempre acabo con mis invitados con un examen muchas gracias son cinco preguntas algunas tienen que ver con el deporte otras tienen que ver con más o menos la zona de la que vienes así que está preparado josé menor garcía pues vamos para allá vamos a ver de momento solo una persona suspendido así que son vamos siempre son preguntas que que la gente tiene que conocer en este caso josé menor garcía pues no va a ser otra persona así que pues cuando podamos vamos con la primera pregunta hoy teniendo como protagonista al premio príncipe de los deportes en 1997 como lo es josé menor garcía y la primera pregunta la tenemos por aquí por supuesto a parte de la maratón está el espartatlón que es una prueba en la que se quiere hacer un pequeño homenaje a otro mito de filípides que era la distancia que separaba esparta de antenas y en este caso cuánta distancia se recorre en la espartatlón entre 42 y 50 entre 100 y 150 entre 150 y 200 o entre 200 y 250 pues ahí me vas a pillar porque vamos yo voy a decir 150 200 no sé marcamos la hace pues el espartatlón son entre 150 y 200 kilómetros que vamos que ya es y la respuesta correcta y la respuesta correcta es entre 200 y 250 exactamente 246 kilómetros 21 horas es el récord ahora mismo o sea eso me imagino 21 horas seguidas corriendo debe de ser eso es una es una animalada pero se queda corto la animalada y pues madre mía pues hace cada año y vamos si tiene bastante yo tenía largo tanto no digo tiene que ser algo largo tanto no pensaba 21 horas es que vamos sí sí no 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 eso vamos y una maratón son 40 ya en el maratón de maratón atenas no te quiero decir eso tienes que ser mortal bueno estará bastante difícil estará bastante difícil pero bueno vamos con la segunda pregunta de momento un fallo por supuesto hay tiempo para para remontar la segunda pregunta de este cuestionario en qué año comenzó a funcionar de forma completa la central térmica de la robla en sus dos fases en el 65 en el 71 en el 84 o en el 90 que yo me la nací en el 66 yo creo que hay la térmica recordamos que hubo primero una fase que luego ya vino la segunda y es cuando más o menos pues empieza a funcionar todo completo yo calculo que igual 71 65 yo nací en el 66 es que no me acuerdo 71 yo creo que ya estaba pero 71 diría marcamos en el 84 no porque ya estaba porque esa era junio la duda está en el 65 71 pues hombre igual en el yo diría 71 65 parece un poco pronto 71 71 pues venga marcamos 1971 y fue en 1971 cuando comenzó a funcionar las dos fases ya de la central térmica de la robla y la respuesta correcta es 84 en el 65 fue cuando empezó a construirse lo que fuera ya el proyecto en el 71 se acabó la primera fase y en el 64 ya es cuando se completó entera y en el 90 era cuando se iba a hacer la tercera pero finalmente no no se hizo vamos yo creo que la fecha de inicio realmente vamos y ahora también te pregunto para un roblano como se vivió hace un año prácticamente pues esa demolición el símbolo de la robla la verdad que el símbolo de la robla como te digo siempre se vivió con tristeza no no en vano piensa que un municipio industrial fue algo que quedaba trabajo se veía como futuro y ver caer las torres de refrigeración y ver un poco perdida esa industria pues da un poco tristeza realmente yo creo que lo que se sintió fue tristeza y bueno por otra parte ver la esperanza que pudiera ser el hecho de que se implantaran nuevas industrias como parece ser que hay algo de ello en ello ahora en mente vamos tenemos que que eso que siga un camino bueno pero eso sí la verdad es que vamos me imagino sobre todo la gente que abría sus puertas abría las ventanas y lo primero que veía era ese símbolo pues que la verdad que fue realmente duro sí sí pues bueno ahora toca remontar bueno no sé no sé esas preguntas la verdad que no creas tú que vamos con la tercera pregunta para josé manuel garcía porque provincia abel antón consiguió su escaño en el senado en el pp bueno hombre esta yo creo que es es fácil yo supongo que por soria que es la ciudad natal de él marcamos soria muy seguro pues venga marcamos la opción no hace falta ni leerlas fue por soria por donde consiguió ese escaño abel antón que quedó segundo en el 97 y por supuesto es soria el mundo de la política a ti te ha traído no en principio a ver soy un hombre que bueno sigue la actualidad y demás pero no no es un mundo en el cual yo me haya vaya o haya estado interesado en poder vamos estar en él sí yo creo que que no de momento a mí la política es una cosa que no la tengo en mente de momento la aparcamos y bueno y en este caso pues abel antón que sí que consiguió ese ese lugar en el senado bueno pues empieza la remontada de momento 1 2 vamos con la cuarta pregunta como protagonista josé manuel garcía con qué ciudad francesa está hermanada a la robla con lil en daya con bayona o como se pronuncie buxerol pues con buxerolz buxerolz sí eso también lo tenemos seguro vamos creo que sigamos seguro parcamos la opción b está hermanada a la robla en ese vamos en ese proceso de hermanamiento de ciudades con buxerolz la respuesta correcta es buxerolz correcto este hermanamiento que hay de ciudades ya está la remontada de momento ya matamos así que todo por el todo la última y la última siempre es la más fácil así que esperemos vamos con la última pregunta para josé manuel garcía y esta es en qué año fuiste el primer atleta no africano en el campeonato del mundo de cross celebrado en lisboa en mil novecientos ochenta y opción 11 fue en 1985 cuando fue el primer atleta blanco en quedar noveno en la general en ese campeonato de europa de lisboa y la respuesta correcta es por supuesto 1985 vamos como todo un atleta y remontando eso no se me olvidará vamos es que fue me imagino nos olvidará porque además hubo dos autobuses que se fueron explícitamente de la robla a verme anda por lo tanto bueno la verdad que fue algo también de recuerdo para mí fenomenal has tenido muchos seguidores de la robla los hombre yo cuando eran campeonatos españa siempre se flotaban uno o dos autobuses de la robla y bueno para mí era una ayuda era una presión añadida pero bueno también era una ayuda y la verdad que siempre siempre sentía esa ayuda de mi pueblo y de mi gente allí en atenas estuviste no en atenas ya tan lejos no tan lejos no pero bueno en el mundial es aquí en lisboa que de alguna manera era una localidad cercana relativamente a la robla ahí se desplazaron dos autobuses me acuerdo yo que bueno pues tuve la satisfacción de poder estar con ellos y vivir ese mundial de coro se vive diferente me imagino no teniendo a los tuyos ahí bueno por lo vives como más arropado vives un campeonato como más cercano como estuvieras entre tu gente entonces bueno no ves la lejanía que muchas veces se siente un campeonato oficial que no hay nadie nada más que lo estrictamente deportivo del estado de la federación o de tus propios compañeros de selección pero cuando ves a gente más o menos que luego los puedes ver en el pueblo el día pasado mañana y están allí contigo pues bueno pues realmente lo ves cercano y eso pues de alguna manera aunque tengas presión también te da una cierta relajación pues josé manuel garcía por supuesto enhorabuena por la remontada una más en toda toda la carrera y nada más que hasta aquí pues les concluye lo que es la tendera deportiva así que no tengo nada más que decirte que darte las gracias por haber estado aquí por haber compartido estas experiencias estos momentos y por supuesto muchísimas gracias por todos los momentos que recalaste en tu carrera bueno pues muchas gracias a vosotros por acordaros de mí la verdad es que como te digo un deportista que al final deja cuando está en su plenitud entra de alguna manera en otra faceta a nivel de no tener un protagonismo que anteriormente lo tenía y bueno pues yo agradeceros de verdad que hayáis contado conmigo para este programa y que tengáis suerte que tengáis muchas ediciones muchos deportistas que estén aquí como estoy yo hoy aquí y muchas gracias pues muchísimas gracias con su manuel y por supuesto muchísimas gracias a los que estáis ahí al otro lado en realización han estado andrés y david y por supuesto ahora os dejamos con la película que sé que es a lo que habéis venido vale siempre hago la misma broma pero voy a seguir haciéndola no es broma y bueno por supuesto pasad una buena semana se despide christian fernández hasta la siguiente semana con este facendero deportiva